Hola, un saludo para todos. Soy Juan Pablo Ramírez, soy el vicepresidente de Kipux SAS, también soy uno de los socios fundadores. Kipux es una empresa que desarrolla productos y servicios para los gobiernos. Actualmente estamos en Colombia, en Brasil y en Costa de Marfil. Lo primero agradecer a ProColombia y a Mintic por esta oportunidad de tener una delegación muy bien representada en el Congreso. Tenemos muchas expectativas en este evento para identificar oportunidades, para identificar avances tecnológicos que podamos incorporar a nuestras soluciones y posibles aliados estratégicos. Nosotros, desde el punto de vista de productos y servicios basados en tecnología, compitiendo en el exterior, nos hemos dado cuenta que Colombia tiene un potencial gigantesco. Uno, por la calidad. Dos, por los costos. Tres, por la flexibilidad en las negociaciones. Entonces, digamos, vale la pena esforzarnos y apoyarnos. Para mí este evento tiene un ingrediente importante y es el apoyo que está demostrando el gobierno y el apoyo que podemos generar nosotros internamente para ver cómo nos ayudamos a usar esos canales que ya tenemos en los diferentes mercados. Bueno, un saludo. Que estén muy bien.